y que es lo que es mi gente de AG RECORDS TV SHOW TRAPA EL MUNDO EN LA CASA hoy le tenemos a eduard sofoque el único el sensacional el que pega a la artista demonios ay mi madre aplauso para eduard que es lo que es me diga oye que es lo que es que es eduard sofoque sin paño tibio el que le cambio el género y lo puso a caminar en vía contraria el mismo chamacito el de providen el que ha hecho toda la diligencia del mundo que ustedes nunca piensan hacer ni la van a hacer tengo los tigres con miedo para tirar un disco tenia mucho tu sin hacer una entrevista ya llegue no en verdad en verdad no vamos a hablar de eso pero sabemos que lo que es le están diciendo brujería me tienen par de velas prendidas yo no se con cual santo es pero nosotros nos mandamos con papadio bueno lo importante que tú está aquí hoy con nosotros so háblame dime que es lo nuevo que es lo que tú nos traes no mire lo que le traemos es la gorra de trapa al mundo métanse en la página y cómprenla el miércoles sale el tema más sicario el dembow que va a prender el fin de año Philly espérate espérate yo no sé si esto va a salir después del miércoles este es el tema que va a estar prendido en estos días y ya ando con trapa al mundo y ángeles récord ya y ya ahora siguenme preguntando porque no me desahogo y sigo pisado tan bueno lo cheque más o menos porque mira esa cadena loco una vaina y uh y toda la vaina ese es mi tío hugo vive en Sosua no bulto ellos y yo creen que relajando hugo mi tío vive en Sosua de verdad a mí lo que me cura son los lentecitos de Dillon baby no me dicen Dillon Sopo le estamos poniendo el de 50 tú sabes lo que pasa que Edu es un tigre los tigres y atrapa por favor oye que lo que Edu es un tigre una gorra atrapa al mundo 100 dólares una vaina Hugo Boss fue un 300 unos pantalones ya tu sabes 400 en Jordan y le agafa el motoconcho no bulto la de pelotero le dicen para que lo critiquen a él no le importa la crítica a él se lo vive todo y yo analicé como él está jugando el juego no manito él hace cosas a veces de maldad para que lo critiquen no manito no estábamos muy humildes era pero ya de verdad en mi tiempo mi gente el chamaquito que cambió el movimiento de Providen no es de mentira ustedes saben explícame cómo cambiaste el movimiento bueno ya tú sabes quién que ustedes escuchan en la calle tema de Eduard Sofoque, tema de Alvin Chucky, tema de Eduard Sofoque, tema de Alvin Chucky y quién mata ahí por ahí no hay un chamaquito nuevo por ahí que está dando corriente Junior Descartes ah pero con quién viene con Eduard Sofoque y con Alvin Chucky entonces si tú grabas en Providen y no tienes un tema con un abrazo Sofoque, usted no está eso es lo que tú me quieres decir bueno es tan difícil hay muchos tigres entiendes que tienen su respeto y ya estoy antiraudico en estos días que nosotros estamos tú sabes por la avenida prendió feo y no es lo mismo antes cuando esos tigres tiraban un disco todo el mundo estaba uuuu mencióname tres altitas que tienen tu respeto de Providen Road Island que no sea Alvin Chucky o Junior Descartes bueno tres altitas que tengan mis respetos de Road Island Flea de Hightower Duro Brugal que fue uno de los primeros que empezó y mi hermanito El Cofla esos tres y si le ponemos dos más entiendes esos tres esos tres le digo de respeto que son chamaquitos que yo lo he conocido personalmente y de todo ahora respeto ya Forever 21 lo tiene de temperamento que ese es el tigre que ha salido de aquí entiendes y los próximos que vamos a salir somos nosotros la nueva generación como tú estás viendo el movimiento a nivel musical ahora mismo apagado duro te digo por qué apagado no por mí porque nada más lo han dejado nosotros el movimiento nada más tú ves que tiramos temas Alvin Chucky y yo Alvin Chucky y yo ahora Junior Descartes entiendes no 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 hay pilas de tigres que son artistas que tienen estudios que tienen cámaras que tienen de todo y no hacen nada no 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 te diría eso porque RT siempre está trabajando pero dónde está trabajando loco está trabajando tiradico tiradico y trabajar muy diferente entiendes tú sales por ahí por la broa y tú preguntas el tema de la peluca de que se grabó en Pile Moda todas las mujeres de la broa de todos los lados lo conocen ok entiendes ahora dime a una gente que te diga un tema de lo que salió en un disco de una vaina de dique del ancla que se yo que y añade 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 también siempre si están trabajando pero no están prendiendo la calle aquí localmente y me excusa ya ya no lo respeto y de todo y a todo el mundo lo respeto pero es la realidad la realidad no se puede ocultar usted puede tirar porque usted tiene 50 disco no es el que está más trabajando trabajar y agarró un disco y ponérselo en el oído a la gente y que la gente se lo corre y que si cuando ven a ver tú mismo me mandaste un vídeo nosotros de un DJ que yo ni sé el nombre ni el apellido de su mamá y estaba sonando la peluca en una discoteca normal ¿entiendes? eso va para ti Cana Music que esta cobrando 5 mil dólares porque tiene la pile de canciones tiras canciones y trabajaron lo mismo le llegaste ¿quién es ese? una tipa ahí ¿Y a quién le está cobrando 5 mil? A ti A mí En público Que venga a cobrarlo Que venga Y lo haga él el paquete Eduard Nunca en la vida Perdón Oye, nunca en la vida Te hemos visto así Tú siempre has sido un artista como Bajo perfil Humilde El que más respeta El que más de todo Pero me la voy a dar yo mismo ya Porque ya, ¿entiendes? Yo soy el que está haciendo el trabajo O ahora digan lo contrario O demuestren, ¿verdad? ¿Entiendes? No hay como demotrártelo Pero Yo quiero saber El motivo Que sacó a Eduard De esa jaula Que él estaba encerrado Por todo ese tiempo Porque yo sé que en tu carrera Vienen pasando muchas cosas Desde tiempo atrás Que tú siempre te has callado Al decirla Pero hoy te vemos Como que tú sí quieres hablar Y yo quiero saber ¿Por qué? Está open ¿Por qué él se refiere De una VART? ¿Verdad? Y habla del ancla Porque No, mira por qué, hermanito Porque son gente Que se pone a criticar Lo que uno está haciendo Los otros días salen por ahí Diciendo de que Oh, que nosotros somos los únicos Que ponemos Los promotores Que nos paguen un VIP Que nos paguen una botella No cantamos por botella No cantamos por VIP Cantamos por cuarto Para invertirle a proyectos Manito, ¿entiendes? Eso es lo que nosotros hacemos Nosotros no andamos en divareo No cantamos por botella ¿Entiendes? Para que tú no nos veas Si nos veas haciendo un paquete Lo pagamos nosotros Y ya Ay, Bobo Bobito No sé cómo viene esto Pero te lo han aplicado feo Sin vaselina Yo creo que sí Y para tirar No tiene que ir Hasta el party de los wills Primero Y después te tiramos O sea, tú quieres decir Que a nivel musical Tú has logrado Muchas más cosas Que RT Que tiene 20 décadas Trabajando la música Exactamente, manito Porque nosotros tenemos 2 o 3 años Y si él tiene 20 décadas Tiene que estar Vétenme un disco Con Daddy Yankee mínimo ¿Me entiendes? Eso es así El diablo Oye, Eduard Ahora mismo Tú estás trabajando Estás presentando Muchos talentos Al movimiento Talento que quizás Tú y yo no conocíamos ¿Tú me entiendes? Porque la gente cree Como que uno es página Uno sabe Todos los artistas Que se están moviendo Y no es así No, no es así ¿Tú me entiendes? Nos presentaste a Alvin Chucky Que yo lo conocía Pero no sabía Esa etapa Y ahora Ahora mi pregunta Es que te presenté Alvin Chucky ¿Qué es tu hábito De Alvin Chucky? Progreso Muchos talentos Progreso no Que el chamaquito Se ha adueñado de todo ¿Entiendes? Y es duro Y cuando le sueltan Un micrófono Hay que hablar de él ¿Entiendes? ¿Entiendes? Los menores Que yo estoy trayendo Atrás de mí Yo mismo lo digo Son hasta más duros Que yo El que anda conmigo No anda en divareo Ni palomeando ¿Entiendes? Son chamaquitos Que tienen hambre Y quieren crecer Junior de Calvin Chucky Hasta ahora Y tenemos par de tigres Oculto Que cuando se lo pongamos ahí El hombre es lo que anda Detapando Pokémon Me dicen yo Ash Me dicen Ash Ya sabes Ando con la Pokémon Si él está casando Pokémon Yo creo que Alvin Chucky Pikachu Alvin Chucky Pikachu Yo me voy a quedar callado Ay mi padre Mira el momento Oye Bobo Edward Entonces tú me dices Que tú Tú piensas Que los tigres Que tú estás trayendo Estas son más duros que tú Pero que tú quieres decirle A esa gente Que está comentando Que tú estás trayendo Tigres más duros que tú Para tú engancharse De su talento No No nos estamos enganchando De su talento Lo que ellos saben Los mismos que han colaborado Conmigo saben Que es lo que Que yo soy un chamaquito Entiendes Open Cuando yo entiendes Tú me dices a mí Entiendes Un ejemplo Alvin Chucky Me llamó Estoy aquí A donde metro Que yo que yo ¿Cuánto? Yo estaba acostado Que yo que yo ¿Cuánto? Que frene al estudio Que yo que Si no lo voy a tirar Yo solo Este disco Que yo que escucha Me tuve que levantar De la cama Porque el loco Entiendes Jocio su vuelta Y de ahí para adelante Me ha demostrado Y se lo ha demostrado Al movimiento Que está puesto Para su música ¿Sí o no? Claro Entiendes Yo no estoy grabando Con gente por engancharme Ni nada Alvin Chucky y yo Estamos grabando Nos dicen dúo Nos dicen de todo ¿Tú sabes por qué? Porque ese chamaquito Si yo digo A Él dice E Entiendes Y hacemos el abecedario Él y yo Entiendes De corazón A I Es así que andamos Bobo Es bobo Que hay Nos estamos apoyando De corazón Estamos haciendo la diferencia De lo que nadie hace Porque aquí Hay pilas de artistas Entiendes Que se creen Dariyanki Y creen que se Que si usted Colabora con otro artista O se ayuda con otro artista Usted va a bajar Yo no he bajado Yo sigo igual Entiendes Colaborado con Alvin Chucky Vamos a seguir ahí 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 Los dos Hasta el final Gústele a quien le guste Y duele a quien le duele Alvin Chucky Por mucho Futura colaboración Que no sea con Alvin Chucky Y Junior Deca Vienen pila de vainas Vienen pila de temas Solo Viene un tema Con Ray Un chamaquito De Santo Domingo Que le voy a cambiar La vuelta Para que vean Que nada más No es en Bo Viene una vaina durísima Tú escuchaste un chintra Para el mundo Y pila de sicariedad De manito Ellos saben Que el loco Tiene pila de vaina Que en cualquier rato De un susto Yo bien Hay una persona De aquí del norte Que grabó un tema Con el Alfa El tema se llama Los panas Lo más duro Manito Lo que está matando La calle ahora mismo Bici RD No hay que ocultarlo Ni hay que decir Que fue un pana Que grabó Con el Alfa No Grabó Bici RD Talento de New Jersey Un dembocero De aquí del norte ¿Entiendes? Hicimos La matraque Y la vaina Para decir que era de Santiago Fue para que la vuelta Se diera Pero el chamaquito De New Jersey Y de allá De Filadelfia De esos lados Y está rompiendo El tema número uno El tema número uno Del álbum del Alfa Al final es el norte ¿Me entiendes? Ya ¿Algún consejo para él Después de ese tema? Que si hubiera sido yo En esta vuelta Ya había tirado Tres o cuatro temas Ya hace rato Bici No deje ir la oportunidad Yo no sé el plan Que haya detrás O no se entiende Que tú hayas hecho Porque no puedo ser Tampoco ignorante Y decir Que se yo que Pero Los momentos se aprovechan Y tiene que romper Yo sé que tú vas a romper Manito Con lo que sea que tú tires Porque tú eres durísimo Ya Edward Dime Aquí Te han tirado mucho Por el género Que tú hacías antes Que todo el mundo Sabe que tú Eras un artista Que estabas mambo Pero nadie sabía Tampoco el talentazo Que tú tenías A nivel de letra Y tú le has escrito Grandes canciones A grandes artistas De la industria Que nadie sabe eso Entonces Ya lo sabe Hay algún contrato Que te viste a ti Hablar sobre esas colaboraciones Que tú has hecho ya No hay contrato Pero entiende Por respeto Y por la oportunidad Que me brindan Esa grande estrella Yo entiende Me reservo eso Yo no soy un pariguayo Entiende Son puertas Que no se pueden cerrar Esa puerta Tenemos el candado Y la llave Ahí guardado Que cuando la queremos abrir ¡Cram! Entiende Estamos haciendo esto aquí Prendiéndosela aquí Pero en par de meses Van a ver pilas de vainas Ya tú sabes Que el loco grabó aquí Que grabó allá Que grabó Y ya ustedes saben Háblanos de tu experiencia En los billboards No, bacanísima El Chucky ¿Sabes Chucky? ¿Cómo es? Dile Chucky Cómo se fuma un blon En Leaf De Miami A los tigres Entiende Ellos no han hecho eso Porque a mí no me gusta Hablar mucho Y yo me voy a piar ya Venga pues Hasta que ellos No han hecho eso nunca Cuando se fuma un blon En Leaf A mí me llevaron Con unos alásticos Que gastaron Más de 20 mil dólares En una cuenta Le llegaste Y a mí me pusieron Con ocho árabes Arribas Y me dijeron Tú ven A mi silencio Que digo Pasa Si no va Poco 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 ¿Entiendes? Que Snoop Dogg ahora mismo a esa gente lo ha ayudado, ¿entiendes? Que quizá por... Eso debe ser algún mal que tendría una vaina, pero... Exactamente. ¿Qué me garantiza a mí que Snoop Dogg notó ahora mismo en el estudio fumándose un blanco? Exactamente. Oye, lo que te voy a decir. No tienes teléfono ni nada. Oye, lo que te voy a decir. Supuestamente es en serio y hay mucha gente que le está siguiendo los pasos, que está dejando la marihuana. Exactamente, lo que te digo. Ahora hay mucha gente, ¿entiendes? Que quizá la marihuana le hace daño, o lo lleva a una nota, ¿entiendes? Fea, que gracias a Snoop Dogg se lo agradecemos. ¿Qué tú crees que pasaría si Wiz Khalifa hiciera lo mismo? Ah, no. Medio, medio Estados Unidos. Hay mucha marihuana para los tigres. Dicen como el tigre Santo Domingo. Suelten la droga y déjeme la mía. Mi pregunta es, ¿sabe Snoop Dogg algo que nosotros no sabemos? Bueno. Esa es mi pregunta. No sé, ¿no? Repítate, que recuerde ya de la pregunta yo. ¿Sabes, Snoop Dogg, algo que nosotros no sabemos? Nosotros aquí no sabemos, ahora mismo en ese momento, ¿verdad? Pero si usted que no está viendo en su casa sabe, por favor comente ahí abajo y déjennos saber. Normal. Yo creo que no me ha convertido en zombi, pero... ¿En qué? Walking Dead. En Walking Dead. Edward. Dime. Tema, yo estoy alto ya de verte colaborando con gente de aquí, por más que tú quieras ayudar. Porque yo pienso que... Es que yo no ando ayudando, manito. No. Están cogiendo la vaina por mal. Yo no ando ayudando. Yo a Alvin Chucky no lo ayudaba, a Junior Deca tampoco lo estoy ayudando. Son chamaquitos que están puestos para su vuelta y están joseando y están puestos para su música. Yo no ando ayudando a nadie. Entiende, estamos colaborando. Si tú buscas la definición de colaborar, ¿entiendes? Es compartir dos intereses. Ya no, porque... Y ya, para que estén claros. Mira a Yailin y a Tecachi. Duro, duro. Son colaboradores. Te digo la verdad. Tecachi tenía sus ratings, pero han subido más después de Yailin. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces son colaboradores. Aunque yo luego empujo el partido más profundo a mi interés. Yo te iba a decir que colabores, pero que no te dejes colaborar, ¿entiendes? Ya. Pero está bien. Yo quiero saber lo que, en realidad, colaboraciones tuyas a nivel grande, porque tú tienes todas las malditas conexiones versus con los papeles hermanos. Mira, un papá no habla mucho. Alvin Chucky y yo grabamos un tema en el estudio de Pitbull. Ya. ¿Entiendes? Con un par de gente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que uno no habla de la vaina hasta que ya no vamos para allá. ¿Entiendes? Bici RD. ¿Cuánto tenía con ese disco grabado? ¿Entiendes? No, que hay mucha gente que creen que eso se grabó ayer. Eso no se... Ese tema estaba bien. Ese tema iba para un año grabado. ¿Entiendes? Que a fuente segura lo puedo decir. ¿Entiendes? El Chamoquitos doceó su vuelta y usó la disciplina. Y por eso está donde está. Duro. ¿Entiendes? Y por eso nosotros vamos a estar donde vamos a estar. Disciplina, inversión y calidad. ¿Entiendes? Ya no he visto. Que los tigueres quieren estar tirando vainas con cover. Eso no está. A la gente le gusta ver. Claro. El mundo de las redes es un mundo visual donde la gente quiere ver. ¿Tú me entiendes? Yo pongo una canción con cover ahí de que para escucharla. Yo me olvido que la estoy escuchando. Ya lo sabes. Pero si tengo un video, yo me enfoco. Déjame ver qué hizo lo que me da la vaina. Pero entonces, yo estoy jacto que tú me respondas a mí cada vez que te pregunto. ¿Qué viene por ahí? Yo quiero verlo. ¿Tú me entiendes? Porque tú debes estar. Oye, aquí hay muchos tigueres en cierto nivel que no deberían estar ahí. ¿Tú me entiendes? Porque no es la oportunidad. Es tú estar ready para cuando la oportunidad llega, tú sepas aprovecharla. ¿Tú me entiendes? Y yo sé que te llega mucha oportunidad. Y yo no quiero verte tímido. Yo te quiero ir trabajando. ¿Tú me entiendes? Tú estás viendo la entrevista más diferente que tú has visto. Eduardo Sofoque ahora mismo, ¿verdad? Entonces, así mismo tú vas a ver. ¿Entiendes? El último tema que vamos a tirar ahora es Junior D.K., Eduardo Sofoque y Alvin Chucky. En enero, lo que hay es bobo. ¿Entiendes? Le vamos a hacer relaño. Nos vamos a ir en familia. Gozadera, paz y armonía. También, mi condolencia para toda la familia dominicana que fueron afectada por esta catástrofe. Y en enero, lo que hay es bobo. Llévense de mí. Vuelto con Edward. Edward. Oye. Yo no quiero que tú acabes así. Que tú quizás de que ya vamos a acabar la entrevista. No, hay muchas cosas que hablar. Ah, no, dime. Artista del género de dembow en el movimiento del norte. ¿Qué capacidad tú le ves a este movimiento del dembow aquí? Dura, dura. Dura, dura. Lo único que es lo duro, estamos muy separados. ¿Entiendes? Aquí yo te puedo decir lo duro que somos. Mira, ahí está lo duro. Tommy King. Bici. Bici. Andy Ocean. De este lado, de este lado estamos Alvin Chucky. Yo. Junior D.K. Que se agregó a la vuelta. En Boston. D. Brown. Papera. Que está haciendo su diligencia. ¿Entiendes? Que de aquí, aunque él no se ha metido mucho con el movimiento de aquí. Que debería ser los paperas. Un consejo. El movimiento tuyo es aquí. Está bien que tú estás haciendo tu diligencia en RD y estás metido en la vuelta. Pero aquí habemos muchos chamaquitos. ¿Entiendes? Que estamos haciéndola también. Y este es el verdadero movimiento. ¿Entiendes? Llévate de nosotros. Ay, bobo. Que tú y Ben Lorenz. Vamos a suponer que la oportunidad que tiene Bici ahora hubiese sido Evo El Sofoque. ¿Qué hubiese pasado que tú hubieses hecho? ¿Qué yo hubiese hecho, manito? Encumbrame. Oye, a mí me... Yo, amor, me voy a quedar callado. Me suelta un micrófono en Herrera. Y le digo, la casa de Tabla Rosada que está allá en la esquina de las 4. Esa es la casa mía. Me mudé ahí. El nuevo hijo de Herrera. Obligado. Me tiro de la tarima, manito, y de todo. Y te digo la verdad. El pincheo que yo me apuesto a tirarme de la tarima. Es lo que no hacía eso. ¿Entiendes? Es lo que te digo. No me vengas a mí y digas que yo he ayudado gente. No, los locos míos me han ayudado también a mí. Pila. Aquí tenemos muchos altistas. La mala mía, bro. Aquí tenemos muchos altistas. Tenemos el Cofla. El mismo Rete, como lo mencionaste. Por ahí tenemos un Versace. Tenemos un Letra Fina. Que son altistas que han estado trabajando. Que han estado como queriendo empujar. Pero como que comienzan y se quitan. ¿Tú me entiendes? Lo mismo que estaba pasando con Eduardo Sopoca. Tú, Alvin Chucky, yo no he de acá. ¿Verdad? Ustedes no pueden echarse el movimiento al hombro. Ustedes solos. ¿Qué consejos tú le das a los compañeros tuyos del movimiento? Para que se pongan a hacer música y nada más no sean artistas de Instagram. Que tiren música y la trabajen. Y que se pongan para la vuelta. ¿Entiendes? Oiga. Le voy a decir algo. Mira. Es más, mira. Yo voy a decir lo que nadie ha dicho ahora mismo. Danilo Medina me dicen. Oye, que lo que. Cofla. Está muy vago. O Marlin el Patrick. Mío. También está muy vago. ¿Entiendes? Tienen que trabajar. No es tirar un disco y ya. Porque te mencioné el lápiz. El disco no se va a pegar. ¿Entiendes? A mí me han mencionado un pila de gente. Yo grabé con Lenox. ¿Entiendes? El disco no se va a pegar. Eres tú que tienes que hacer la diligencia. Sal de tu casa. Sal de tu casa. Que te digo la verdad. Hasta la Biblia lo dice. Ayúdate que te ayudaré. Dice papá Dios. No solo del pan viviré el hombre. Si no de los rojos y de la diligencia. ¿Quién la gana? No, no de las seguidas. Versátil no. A Versátil yo no lo menciono en eso. Porque Versátil no está en música. Versátil está buscándose una moña. Él sabe lo que es. Que sabemos. Arroba.com Él está bien. Versátil. ¿Cómo así? Sí. Versátil es mío. Yo estoy claro. Es claro. Sí. Y es duro. Yo no quiero ser tuyo así. No. ¡Diablo! Él está bien. ¿Y si no fuera tuyo? No, él es mío. El perro y yo sabemos los tigres míos. Yo sé. El que está puesto en música, ¿entiendes? No, querido. Lo que quiero es que sea a ti, güey. O Marlin. No amague. O Marlin. Tú eres duro. O Marlin. Ponte pa'l dembow. Ahora. Él la lleva difícil si se pone pa'l dembow. ¿Quién? O Marlin. No, él es duro. Es que aquí nadie la va a llevar difícil. Porque aquí no estamos poniéndose la difícil a nadie. O Marlin. Oye, yo tengo el dembow más duro de Rhode Island. Lo tengo yo con O Marlin y el Cofla. Y no ha salido por ello. ¿Entiendes? Quizás. Ya tú sabes el título. Se llama delincuente. Ay, mi madre. Duro. Dime. Dime algo. Que nada más hay ángel que está hablando. ¡Trapa al mundo! Yo te voy a decir cero. Ahora te voy a decir algo. Me dijeron. Uno de tigres andan por ahí. Dicen que yo estoy sonando porque trapo al mundo. Me sube. ¿Cómo sí? Dicen ellos. Yo quiero que tú te desahogues y digas algo. Pero ¿quién fue que dijo eso? No. Hay par de tigres. Pero lo he escuchado. No, que tú eres el artista que suena porque trapo al mundo. Usted sube, tú te creas artista. ¡Oh! Sí. Pero ¿y esa información? Para mí no me ha llegado. Ah, para mí me llegó. Pero yo quiero que tú digas algo. Te vas a ser loco ahora. Y él estaba sentado ahí. Se nos monta el Binchugui, ¿oíste? Esas declaraciones. Ahora que me acuerdo, yo sé de quién fue ese. Estamos hablando de Eji Flaco. Ay, mi madre. Yo no sé. Habla. Sin miedo. ¿Tú viste la entrevista? Yo la veo toda. Tú sabes, yo la veo toda en mi casa. ¿Tú la ves toda? Toda. El Paco dijo aquí que él te iba a quitar las fajas del dembow. Como que tú no servías como artista, que te retirara, que patatín, que tú te estás aprovechando de los tigres. Pero hay un dolorcito de fanatismo en ese comentario que él dijo. ¿Por qué tú lo ignoraste saber que él te estaba pidiendo la foto en vaina? No, no, fue en vaina. No. Son vaina, ¿entiendes? Lo que pasa es que uno va a estar envuelto en pila y vaina, ¿entiendes? Pero no fue por nada malo. El Flaco es mío. Estábamos el otro día ahí en el estudio de Metro grabando y de todo. Y estaban también en Mango y se la aplicaste. Sí, también, estábamos cantando pila y entretuvimos el público y el público estaba durmiendo y el Flaco y yo hicimos la película. Hicimos la tiradera de 90. Sí, en vivo. Y se la aplicaste. Y él me la aplicó y nos la aplicamos los dos y todo duro. Nada normal. ¿Entiendes? Ahora hay pila. Ya con nosotros mucho pila de vaina, con otras páginas hemos sacado del movimiento. ¿Eh? No, bulto, oye. Yo quiero ver dónde están esos pocateros que estaban hablando pila de mierda cuando la vuelta, ¿tú supiste? La comenzamos y estábamos aquí trabajando. Ya. Entonces paramos por un tiempo y surgieron los frutos que uno dejó, ¿tú sabes? Se comenzaron a reproducir. Ya. Y no los veo fronteando ahora. Le fronteaban a Atrapalmundo, ahora no los veo fronteando a Atrapalmundo tampoco. No. Los tigres. A mí que no me fronte. La gente de Massachusetts y la vaina. Tampoco nada. Pero Atrapalmundo te voy a hacer una pregunta ahora. Que va a ser el antes y el después del movimiento. Y yo quiero que lo que vaya a salir de tu boca sea con puro amor y sinceridad para que no pase una desgracia. El micrófono es suyo. Marito. Tú sabes que todo es altita de aquí, ¿verdad? Ellos tienen un Jevitrail por íntegram. Por historia. Por historia. Parece mujer chimoso. ¿Sabes? ¿Cuál es el consejo que tú le das a RT y Ecoflex? que trabajen más ya no hay que dar más consejos pero que tú opinas de ese de ese jevita simplemente por el rap que sabemos que el cofla es rapero el maduro de aquí es el cofla rapeando entre ellos dos hay una quiquinha de tiempo atrás en la entrevista que le hicimos a Rete dice de calle atrás el maduro soy yo escucha esto entonces en la entrevista que le hicimos a Rete Rete le dijo que el cofla esta foto le pidió en telemundo dice que en telemundo él no llegó tan lejos para ella en telemicro tú me entiendes entonces yo sé que tú al final tú tienes lápiz tú eres rapero tú me entiendes si tú te ves en una situación así donde tú estás en un jevita con un colega que esté al mismo nivel tuyo tú darías la guerra o tú seguirías chismeando en internet no, no yo doy la guerra hermanito tú nunca vas a ver dice que yo dice que Ángel subió un estadio no si nos vamos a tirar nos vamos a tirar y si no soltemos eso en banda los chismes son para las mujeres de barrio bueno consejo a la juventud ¿eh? consejo para la juventud no que se esfuerce cada día que no le baje que siempre van a haber problemas este es un consejo no para la juventud este es un consejo para lo artista ¿entiendes? porque uno lo que anda en música oye que lo que hay pilas de tigres que agarran y dice ay el niño se me enfermó yo no voy a grabar ay la mujer esto yo no voy a hacer esto manito no lo nosotros grabamos el video que va a ver de Philly que anda por ahí rompiendo en un camión pretado ¿entiendes? involucramos un pila de tigres y pegamos a la corrita Teradivo sabe que hemos hecho videos y de todo involucrándose ¿entiendes? entonces no te detengas porque la diligencia eres tú que tienes que hacerla y si tú no la haces nadie la va a hacer por ti bueno mi gente esto fue un show más de Agenreco TV Show Trapa el mundo en la casa una cosita más una cosita más hay un tema que si tú no lo grabas y me lo enseñas después de enero yo te voy a acabar en las redes y tú sabes del tema que te estoy hablando ese tema tiene que salir porque es una colaboración grande y tú te estás durmiendo ya no oye si tú no lo haces lo creo yo con la aya la vaina esa que anda ahora que está en los temas llévate de mí ya ahora sí mi gente esto fue un segmento más de Agenreco TV Show Trapa el mundo en la casa Edward Sofoque no ha vuelto no ha vuelto no ha vuelto no ha 되도 no ha ocupado no ha elevado eso sí todo ЕН